Se fueron tejiendo tardes para prevenir tu ausencia Y un poquito de tu aroma informando tu presencia Pudo volarse entre puertas antes de que lo dijeras Que en el aire volarías como se vuelan las penas Que en el aire volarías como se vuelan las penas Que por mi bien te llevabas las sombras de mis quebrantos Y yo que tanto te quise, y yo que te quise tanto Tendré que curarme llanto, que arraste tiempo caído Para confesar mi duelo cuando lo hubiese vencido Aprendí de tus maneras lo que pasaba en el alma Cuando por arte de besos se destemplaba la calma Me exasepen las venas y cortican la mirada Porque se vuelve olorosa la flor de la madrugada Porque se vuelve olorosa la flor de la madrugada Cuando ya no puedas verme verás diferente el cielo Anoche será merenga y las estrellas de hielo En tus párpados por dentro va mi imagen retojada Para que aun cuando duermas me lleves en tu mirada Cuando ya no puedas verme verás diferente el cielo Que la noche será merenga y las estrellas de hielo En tus párpados por dentro va mi imagen retojada Para que aun cuando duermas me lleves en tu mirada